Gracias por continuar informándose con nosotros, les saluda esta tarde Luz Dinestrosa. Me encuentro aquí en COPECO, en compañía del Teniente Reynaldo Vargas, quien es el Jefe del Centro de Coordinación de Emergencias del Cuerpo de Bomberos y él nos va a explicar en qué consiste el trabajo que está realizando el Cuerpo de Bomberos en esta Semana Mayor, Teniente. Prácticamente el Cuerpo de Bomberos está dando seguridad en todas las emergencias que correspondan al Cuerpo de Bomberos, ya que sea de contra incendios, rescates acuáticos, atención de primeros auxilios y todo lo que corresponde a otro tipo de emergencias como rescate de animales que a veces quedan atrapados en sus viviendas o prácticamente en un zanjo donde no se puede liberar y también estamos distribuidos 2.000 bomberos alrededor de todo nuestro país, en los 18 departamentos y contamos con 2.000 bomberos. ¿Cuál ha sido la incidencia con más emergencia que se ha reportado durante esta Semana Santa? Prácticamente ahorita hemos estado rescatando varias personas que se han estado ahogando y ha sido prácticamente la oportunidad que hemos logrado salvar estas vidas y también hemos participado en accidentes automovilísticos donde han salido varias personas lesionadas tanto en Roatán y acá en Tegucigalpa, ya que uno de ellos falleció ayer. Gracias Teniente Vargas, nosotros continuaremos informándoles más adelante a través de nuestras redes sociales.